¿Quién quiere repasionar lo que os hayan ser un día? ¿A mí me viene un día? ¿Persión? ¿Persión? ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! Rico, mi tío nos quiere enseñar algo. Ha vuelto a la mazmorra. ¿Cómo está? No está durmiendo muy bien. Se alegra de que lo hayamos liberado, pero creo que en el fondo echa de menos su celda. Nos vemos, mira. Sistema tierra aéreo conectado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!